Bienvenidos al canal del conspira loco. Trump ordena matar al general iraní Soleimani. El departamento de defensa de EEUU ha confirmado que el presidente Donald Trump dio la orden de matar al general iraní Qasem Soleimani en Irak. Bajo la dirección del presidente el ejército de EEUU ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal de EEUU en el extranjero matando al Qasem Soleimani jefe de la fuerza Quds de la guardia revolucionaria iraní designado por EEUU como una organización terrorista extranjera. Reza el comunicado del departamento de defensa estadounidense. El pentágono afirma que el ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes y acusa a Soleimani de desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a su gente y a sus intereses en cualquier parte del mundo afirmaron desde el departamento. En general iraní Qasem Soleimani falleció este jueves Fíjense como acá la cadena RT evita decir asesinado. Dice falleció como si hubiese ocurrido mágicamente. Qasem Soleimani falleció este jueves en el ataque de misiles que tuvo lugar en la capital de Irak. Otra víctima del bombardeo fue el jefe de las fuerzas armadas de movilización popular y comandante de la milicia Kataeb Hezbollah Abu Maabi al-Muhaddins. Soleimani era el comandante de la fuerza Quds, la unidad del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica responsable de la operación de las operaciones especiales fuera del territorio de Irán. Acá y en cualquier parte del mundo esto se puede considerar como una declaración oficial de guerra. Veremos qué pasa esto seguramente va a escalar de hecho en hispan tv están diciendo que habrá repercusiones. A continuación te dejo un vídeo exclusivo de el ataque con misiles al aeropuerto internacional de Bagdad. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.